Nuestro noticiero científico continúa con la importante noticia de la creación y pruebas de efectividad de una nueva vacuna contra el SIDA. Hola, bienvenidos a todos ustedes a esta información científica y tecnológica. ¿Qué tal, Airee? Hola, ¿qué tal, Juan Antonio Pérez? Un placer para mí estar aquí contigo y con todas las personas que nos están sintonizando. Y hoy tenemos una información de última hora, de último momento, como es nuestra costumbre, digamos, información científica que ya ha sido corroborada, publicada en revistas de alto prestigio y este no es el caso. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que apareció en diarios nacionales, en muchas agencias de noticias internacionales como ABC, BBC, NBC, American News, USA Today, New York Times y Times de Londres, en relación con la vacuna contra el SIDA. Y es que nos indican que la vacuna contra el SIDA, precisamente, está más cerca de nosotros. Y el 26 de febrero de este año salió una noticia en donde el laboratorio, la farmacéutica moderna, que se ha destacado este último tiempo por haber producido la vacuna contra el COVID-19, nos indica que está llevando a cabo una vacuna que puede ser utilizada ya o se va a utilizar ya en humanos para hacer las pruebas necesarias contra este virus. Y de hecho estas pruebas ya iniciaron el pasado jueves 26 de febrero de 2022 y tendrán lugar durante seis meses. Esperamos en seis meses más darles una información más precisa, más determinada a propósito de los resultados de esta vacuna en, insistimos, ya personas, seres humanos. Y serán en un primer momento 48 los voluntarios que recibirán una o más dosis de un total de 56 personas que aceptaron, estando libres de VIH, es decir, sin estar afectados por este virus, aceptaron ser inoculados con las diversas nociones de Moderna. En su informe de la farmacéutica moderna en conjunto con la organización IBAE, anunció que de estas 56 personas que van a recibir esta vacuna, que son voluntarios, 48 de ellos van a recibir la dosis mRNA-1644 y 32 de ellos van a recibir la segunda dosis, que sería la B2. Estos pueden coincidir y es parte de la investigación y de los informes que han estado llevando a cabo estas dos organizaciones. Y este estudio va a tener lugar en la Universidad de George Washington, de la capital de los Estados Unidos. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué significa esto de la vacuna mRNA? Pues eso viene del inglés messenger RNA, que es el ARN mensajero. Y de hecho, el nombre de la farmacéutica moderna no tiene nada que ver con modernidad, sino que es un acrónimo de Modified RNA, es decir, MODE de Modified RNA o RNA de ARN mensajero. Así que a lo que se dedica esta compañía de biotecnología es a modificar el ARN con fines terapéuticos. Y para concluir, mencionan también en este estudio que estas 56 personas van a ser monitoreadas durante seis meses para ver los avances y cómo están reaccionando ante los fármacos. Nos mantenemos en espera y muy atentos a ver qué obtenemos de esta investigación para la humanidad. Muchas gracias. Es importantísimo. Muchas gracias, Aide. Hasta luego. Muchísimas gracias.